Hola a todos, mi nombre es Gabriela Bonilla, soy estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y en esta ocasión les voy a hablar de la comunicación entre Intouche y RSLogic en Molay 5000 a través del FIS Gateway. En este video vamos a hablar sobre el RSLogic en Molay 5000, también sobre el FIS Gateway y finalmente haremos un ejemplo de aplicación. El RSLogic 5000 El entorno del estudio 5000 combina los elementos de diseño e ingeniería en un marco estándar, lo cual optimiza la productividad acortando los ciclos de diseño y reduciendo el tiempo de comercialización. Esto nos ayuda a responder rápidamente a los cambios y necesidades que aparecen en el mercado, reduciendo los costos totales. Con las nuevas capacidades de diseño podemos aumentar productividad y reducir así los costos y aumentar los ciclos de vida. El entorno de RSLogic 5000 es único para los ingenieros, para desarrollar los elementos de un sistema de control, para la operación y mantenimiento. Este entorno se asciende más allá de un controlador, hacer una herramienta de diseño y desarrollo de todo un sistema. La organización del sistema tiene múltiples capacidades incluidas en un entorno común, permitiendo tanto ingenieros, operadores y técnicos acceder a estos datos definidos de manera fácil a través de un sistema de arquitectura integrada, mejorando así el desarrollo y la reducción de errores dentro de la programación. Esta organización del sistema facilita el manejo de ella, tanto a los técnicos, a los operadores y a los ingenieros y diseñadores. Nos ofrece también gestión de biblioteca. Con lo cual podemos simplificar la localización de una pieza deseada y la reutilización de código en la línea con las mejores prácticas de gestión estándar y su aplicación, facilitando así el acceso a la información, siendo focalizada la misma. Características del RS-Logic 5000 Emulat. Nos ofrece soluciones escalables y flexibles. Nos permite usar un código modular. Múltiples velocidades de actualización. Permite crear, almacenar, compartir y reutilizar el contenido. Y permite que varios ingenieros trabajen de forma independiente. Ahora delinean y luego se fusionen sus cambios. Es decir, que permite que el trabajo sea dividido entre múltiples personas. Y que esas partes puedan ser fusionadas al final para tener un todo. Los requisitos que se necesitan para poder instalar el sistema. Un procesador mínimo de 2.8 GHz. Una memoria RAM de 2 GB o más. Almacenamiento disponible de 16 GB o más. Y este puede ser instalado desde el sistema operativo Windows XP hasta los superiores. En este caso yo lo tengo instalado dentro de una máquina virtual con el sistema operativo Windows XP Server Pack 3. Para este video tutorial también se mencionó la tecnología Wonder World in Touch. La misma que nos permite facilidad de uso. Gran integración de dispositivos y conectividad entre ellos. Entregar la información correcta a las personas correctas en el momento correcto. Y la migración de versiones de software sin interrupción. La tecnología Wonder World in Touch es superior a las demás. Porque ningún otro HMI en el mercado puede compararse con la misma. En términos de innovación, integridad de arquitectura, conectividad e integración de dispositivos. Con esta tecnología tenemos sistemas basados en estándares que permiten incrementar al máximo la productividad. Optimizar la efectividad del usuario. Mejorando la calidad y la... Por ende se reduce los costos operacionales. Este software permite desarrollar rápida y fácilmente visualizaciones gráficas personalizadas de subprocesos industriales y esto en tiempo real. Además, provee de visibilidad rápida y precisa de alarmas del sistema. Y permite respuestas significativamente más rápidas en situaciones críticas. La tecnología Wonder World in Touch nos ofrece las siguientes capacidades. Gráficos de resolución independiente y símbolos inteligentes. Tiene un sofisticado sistema de script. Tiene alarmas distribuidas en tiempo real. Nos permite una graficación de históricos y en tiempo real. Para poder verificar luego de la operación los históricos realizados. También posee integración con controles Microsoft Active y Controles.net. Y nos ofrece una librería extendible con más de 500 objetos gráficos prediseñados. Aparte de que se puede crear objetos personalizados. Dentro de la tecnología Wonder World, encontramos la tecnología Artista. La misma que nos permite tener menores costos de implementación y un mayor aumento en ciclo de vida. Configuración y mantenimiento simplificado de estaciones de trabajo. Nos permite tener una amplia escalabilidad y esta es altamente segura. Dado que los símbolos de Artista soportan directamente Controles.net, le brinda libertad para la extensibilidad de las aplicaciones sin programación. El Artista ID provee poderosas características multiusorias de objetos y símbolos en desarrollo y realimentación de los mismos. Además, el Artista ID provee acceso a la propagación rápida de cambio. A través de una aplicación e incluso a través de múltiples nodos de PC en red. Esto quiere decir que cuando se realiza un trabajo en un grupo, los miembros del grupo pueden tener acceso a la modificación de los símbolos. Y esta modificación se verá reflejada en todo el grupo de trabajo. Capacidades que tenemos con esta tecnología. El modelo común para la planta reduce la complejidad. El entorno de desarrollo es único y es altamente extensible. Es fácil de mantener usando estructuras orientadas a objetos y en base a pintilla. Gestión de cambios y desarrollo remoto de aplicación. Y nos ofrece una seguridad a nivel de datos. Y la comunicación de datos integrada al sistema. Con el uso de la tecnología de Arquestra, es posible ensamblar aplicaciones rápidamente por medio del uso de objetos de software, en lugar de programarla. Es posible crear objetos en Play para casi cualquier propósito. Y luego, utilizarlos para construir nuevas aplicaciones, de manera sencilla, a través del reensamblaje y la ligera modificación de estos objetos. Ahorrando con ello tiempo y reduciendo costos de desarrollo que beneficiarían a la empresa. Para poder instalar esto en nuestra PC, los requerimientos básicos del sistema son los siguientes. Necesitamos mínimo un procesador 2100 o mayor. Un espacio en disco de 100 megas. Una RAM de 32 megas o más. Y un sistema operativo, que sea Windows XP, Service Pack 3. De 32 bits, en preferencia para que no dé problemas. A continuación, les voy a presentar un ejemplo de aplicación. Para realizar nuestro ejemplo de aplicación, nos dirigimos a la máquina virtual. La misma que debe tener instalada los programas con los que vamos a trabajar. En este caso, vamos a ocupar el RSLogic Emulee. Que tiene por objetivo imitar la función de un PLC. Sin el hardware real. Cuando abrimos el emulador, lo que vemos es un chasis vacío. La ranura 1 es el módulo de RSLint. Que tiene que estar ahí para realizar las comunicaciones del emulador. En la ranura 1, nosotros vamos a tener nuestra CPU. En este caso, es llamada un controlador de emulación. Para agregar, nosotros hacemos clic en la ranura 1. Y la damos en crear. De aquí elegimos la primera opción. Que es emulador de RSLogic Emulee 5000 controller. Que va a ser nuestro control de emulación. Le damos ok. Comprobamos que la versión con la que vamos a trabajar sea la misma de la RSLogic. Y damos siguiente. Y finalizar. En la siguiente ranura, nosotros vamos a crear los módulos de entrada y salida. Verificamos que el slot esté en la posición 2 de la ranura. Y damos ok. Le damos siguiente. Ponemos nombre. Y finalizamos. Como podemos ver, el monitor de tesis ahora tiene todos los módulos con los que vamos a trabajar. Como siguiente paso, vamos a abrir el programa siguiente a utilizar. En este caso es el RSLogic 5000. Como siguiente paso, vamos a crear la conexión entre el RSLogic y el emulador, que es el RSLint. Para lo cual, vamos a abrir el RSLint. Se nos muestra una pestaña como es. Y aquí nos vamos a comunicaciones. Nos dirigimos a Configure Driver. Primero hay que detener todo lo que se está ejecutando. Y hay que eliminarlo. Agregamos un nuevo driver. Le damos un nombre. En este caso voy a dejar... Verificamos que esté en el slot número 0. Y le damos ok. Damos close. Para verificar nuestra conexión, damos click en el botón que dice RSLogic. Seleccionamos nuestro driver. Y podemos ver que está la conexión del RSLint, nuestro emulador y nuestro módulo de entradas y salidas. Procedemos a crear un programa para nuestra aplicación. El mismo que lo vamos a realizar en este RSLogic 5000. Seleccionamos nuevo. Tenemos que verificar que la versión sea la misma con la que trabajamos en el RSLogic 5000. Simulé. En tipo podemos elegir el tipo de pelicita en el que vamos a trabajar. Para nuestro caso vamos a utilizar un emulador. Entonces lo dejamos por defecto. Le damos un nombre. La descripción podemos describirla. En este caso le voy a poner lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una conexión con el interrupt. Verificamos que el slot esté en la posición 1. dejamos el chasis perfecto. En esta parte de aquí es en la que se nos va a guardar la dirección donde se nos va a guardar la aplicación y le damos en OK. En esta ventana de aquí vamos a elegir nuestro módulo de entradas y salidas para lo cual nos dirigimos a IA Configuration. Hacemos clic derecho y vamos a New Módulo. De aquí elegimos Other y seleccionamos el módulo que nos da. Damos clic en OK. En New Módulo configuramos el nombre. De entrada salida 1. En los slots vamos a configurar de acuerdo a nuestro RS Logic Emulet. en este caso lo tengo en el 3 por lo que le vamos a dejar el slot en el 3. Con Format dejamos por defecto configuramos la entrada. con estos valores y hacemos clic en OK. como siguiente paso vamos a realizar la programación de la aplicación. Para esto tenemos que dirigirnos a My Program y Meridian. la programación que se va a realizar está hecha en lenguaje ladder. Además también tenemos que definir los tags que se van a realizar en esta aplicación. para definir nuestros tags nos vamos a programar clic derecho y New Tag. De esta manera podemos crear un tag individual o de una manera más visualizable clic derecho y Edit Tag donde podemos crear los tags que se va a utilizar. para el caso de este ejemplo de aplicación vamos a crear un llenado de tags para lo cual necesitaremos los siguientes tags. Válvula de carta ¿Válvula de Acordamos. Y procedemos a programar en Lodas. Para la programación se añadió más TAC. Como pueden ver. Y esta sería la programación final. Procedemos. A verificar. Una vez verificado vamos a proceder a conectar a nuestro emulador visual. Para lo que presionamos Q-Active. Seleccionamos el driver creado en el RS-Lint. Y seleccionamos nuestro emulador. Y doblo. Ahora ponemos nuestro PLC simulado en modo ROM. Yo ya lo tengo puesto. Y nos dirigimos al RS-Lint. RS-Lint, perdón. Aquí vamos a configurar un servidor a pasar. Para lo cual nos vamos. Para lo cual elegimos nuestro emulador. Y vamos a trabajar con TAC configura. Volvemos a elegir nuestro emulador. Le damos en Mew. ¡Elegimos el teléfono! Y ya está. Elegimos el teléfono. tipo de procesador para este caso le vamos a dejar de defecto de logic 5000 vamos a utilizar símbolos por lo que tenemos que dirigirnos a la carpeta del proyecto y vamos a utilizar la red logic 5.000 y buscamos el nombre de nuestro proyecto y abrimos aplicamos y guardamos procedemos a verificar la creación del servidor OPC para lo cual nos vamos a dirigir a inicio todos los programas road with software y 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 para lo cual vamos a crear un nuevo y seleccionamos OPC Server Para esto vamos a crear un nuevo grupo. Podemos modificar la velocidad de actualización. Ok. Y empezamos a crear un nuevo item. Entonces aquí lo que podemos hacer es agregar los tags con los que trabajamos en la programación de la aplicación. Para lo cual nos vamos a... Al servidor que creamos que es AP1. Buscamos Program My Program. Y tenemos los tags con los que trabajamos en la programación. Entonces haciendo doble clic sobre ellas, los agregamos. Y ok. Para comprobar el estado de las variables, podemos trabajar con el RSLH5000, la aplicación en la que programamos. Para lo cual... Hacemos clic en la válvula de carga. La activamos. Y vemos como se activa la luz de carga. En la luz de descarga. Esto podemos ver reflejado en el text client. Eso es como se puede ver. Después vamos a guardar el OPC. Se lo debe guardar en la misma carpeta donde está el proyecto de la red de Logic 5000. Ahora procedemos a configurar el SMC de orquesta. ¿Para cuál nos dirigimos de inicio? Todos los programas. Wonderworld y System Manager Console. Como se puede ver esta es la ventana de SMC de orquesta. Aquí buscamos de Server Manager. Buscamos de forgroup. Vamos a local. Encontramos el chestra fsdw2. Aquí nos dirigimos a configuración. De configuración vamos a crear un nuevo objeto OPC. Yo lo creé. Se llama OPC APP. Hacemos clic en el mismo. Server Node es localhost. Y Server Name. Vamos a buscar. Y aquí elegimos rclinks opcserver. Dentro de nuestro objeto OPC vamos a crear un grupo de objetos OPC. A este grupo le vamos a poner. De nombre, tutorial, OPC. Dentro de esta ventana vamos a hacer clic en Browse OPC. Aquí vamos a seleccionar todos los objetos OPC. Entonces, recuerden que anteriormente creamos en el rclinks classic el servidor AP1. Entonces, aquí buscamos en Programme. Y seleccionamos cada uno de ellos. Presionamos OK. Como los vemos están almacenados. En Interreference vamos a poner en este caso el mismo nombre para todos. Como pueden ver, tenemos en Interreference el nombre anterior. En Mail le vamos a poner solo el nombre sin la necesidad de la AP1 Programme y Programme. Una vez modificado, guardamos. Y de esta manera podemos agregar estos tags a nuestra aplicación de orquesta. Para lo cual procedemos a abrir el ART que es traída. Un saludo. Seguimos con el nombre sin la necesidad de la AP1 Programme. Gracias. 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 Una vez abierta el orquestra ID, procedemos a crear una posición en Intouche. Como se puede ver, esta aplicación es para un llenado de tanque. Como siguiente procedemos a crear un access name. Como aplicación name vamos a poner SS gateway. Y como topic name vamos a poner el nombre que utilizamos en el smc de orquestra, el de base group. Y ok. Con esto tenemos asignado el text name al intouchable de la que programamos en el rc de la G5.000. Asignamos los tags a cada parte de nuestra interfaz de intouchable. Entonces en value asignamos el access name en este caso. Perdón, asignamos el text name. Damos ok. Nos pide definir luz de carga. Aceptamos. Y aquí definimos. En este caso va a ser y o de credo. Vamos a trabajar con el rc de la G5.000. Marcamos use tag name and zedon para que se enlace con lo programado en lrslogic5.000. Guardamos. Y cerramos. Y repetimos este paso para los demás elementos de la GMI. Una vez asignado todos los tags a los elementos de la GMI, procedemos a probar el funcionamiento del programa. Como podemos visualizar, al encender empieza a incrementarse el número que significa que el tanque se está llenando. Atendemos la descarga y visualizamos en el número que está decrementando. De esta manera tendríamos asignados los tags entre el rc logic. Y en touch. Esto sería todo. Cualquier duda o comentario pueden escribirme. Les dejo algunos links de referencia para que puedan guiarse si tienen algunas dudas. Gracias. 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 Gracias.